Música 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 Estamos en la prueba de cine de... el evento que va a ver el Brad Barsie con el Jimmy Joke No, otra vez Y Rosalina Aló Muchísimas gracias por la oportunidad Muchísimas gracias para el espacio La verdad es que estamos demasiado emocionadas Esta vez vamos a bailar más personas, más chicas Entonces Va a estar interesante Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!